hola muy buenas tardes a todos hoy os voy a hablar de tres piezas vale las tres son de titanio está el garmin el mark you vale el expedition el mrg de casio y el diver de grand seiko porque he juntado estas tres piezas hoy para hablaros de los diferentes titanios está el titanio blando tan normal está el titanio reforzado que es el de gran seiko y el titanio endurecido el titanio gran seiko la cualidad que tiene es que en la caja lleva el famoso pulido zaratsu vale que es un pulido que endurece el titanio mucho vale pero a la que tengas un arañazo puedes despedirte de la pieza porque digo despedirte porque hay que llevarla a pulir y pulir un pulido zaratsu es muy muy difícil y caro el traslado endurecido de casio lo han logrado mucho y no como puedes ver después de una semana de uso el reloj no tiene ni un arañazo que todos los que tenemos relojes con titanio sabemos pues que acaba pasando esto como podéis ver en el garmin vale que acaban apareciendo arañazos como podéis ver este es un titanio muy blando vale como podéis ver en gran seiko está todo perfecto salvo lo que voy a enseñar ahora vale que es lo más común o sea esto no os asustéis que es muy común vale ese arañazo y sobre todo lo que sería en el cierre porque porque es cuando ponemos el reloj el cierre es lo que va golpeando por todos lados vale pero como podéis ver en el tratado de de casio grande hecho endurecido por cinco se llama cinco veces más resistente a los arañazos que un titanio normal pues me ha sorprendido bastante la verdad lo han hecho bastante bastante bien por eso cuando mucha gente compra un reloj y se lo venden como titanio que sí que es titanio que el peso se nota mucho un reloj vale hay que saber qué tipo de titanio lleva porque puede ser un titanio malito un titanio mejorado o un titanio muy endurecido vale en este caso el mejor titanio de los tres para mí es este en cuanto a la caja a caja a armis a cierre pero claro conseguir un titanio que tenga el pulido como este este son palabras mayores vale pues lo que he dicho al principio un arañazo con hendidura en una pieza como ésta pues te puede decir que bueno que es hay que llevarlo a la casa tendrán que pulirte la caja y te va a costar más una fortuna si hablo de las piezas bueno ya las conocéis porque en el canal están descritas las tres este es el garmin vale el marqueo todo titanio vale es una buena pieza queda un reloj bueno un multideporte de lujo digamos para que ya todo lo tengamos claro vale este es el gran seiko de titanio del diver de titanio mirar cómo baila la aguja que es una maravilla verla bailar la verdad que de este reloj que me gusta muchísimo aparte de la construcción el material la máquina la maquinaria que lleva es joder es que es ver cómo se mueve la aguja mira 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 la aguja es que baila la secundera baila pero en la pieza va bailando es que no es que me quedo embobado mirándolo sin embargo en casio vale esto es un solar pues habiendo los golpecitos que ha pegado no así la luz vamos a la carga máxima y lo que han mejorado también en casio que no lo dije la última vez que dije en el vídeo es que cada vez que la secundera va golpeando clava la posición cosa que en módulos anteriores quedaba desfasada no queda a todos va clavando la posición de la secundera un día un compañero del canal un seguidor me dijo que hiciese un vídeo de lo que lleva pues lo que lleva es lo básico lleva el cronómetro para delante cronómetro para atrás la alarma y ya está y el indicador de batería y ahora esto se pone solo en el día de semana que estamos vale esto es el reloj 24 horas monoguja digamos esto es un reloj gmt aquí te indica que estamos y por la mañana o por la tarde y no lleva nada más bueno y el día de la semana que ya podéis ver ahí tiene la luz es bastante potente se ve ahí una pedazo de luz que sale y esto es para el vídeo no del chico que me pidió que dice un vídeo de cómo cómo va no o lo que tiene el reloj no sé me ha sorprendido mucho este casio la verdad que este caso ha sorprendido muchísimo y nada este es el vídeo de los tres relojes digamos por orden sería este no no en cuanto a la calidad del reloj sería un reloj básico ¿vale? sería el Garnet Marqueu ¿vale? que esto queda bien ¿no? si tú vas a hacer deporte es un deportista pues tú vas con esto en la muñeca y cuyón ¿sabes? tú vas a hacer deporte con esto y no me digáis que no queda elegante venís de jugar un partido de tenis y vais con esto y vais de puta madre es un reloj que es muy ligero ¿no? una de las cualidades que tiene el titanio que es muy ligero ¿vale? con este reloj podéis ir a donde os dé la gana nunca os quedaréis tirados porque es un anti-shock vamos es una caña de reloj y yo repito os repito ¿eh? me ha sorprendido muchísimo me ha gustado muchísimo este reloj es finito queda muy bien puesto tiene la cierre de seguridad ahora está bloqueado aquí lo abro y es lo mismo que el otro ¿vale? puedes llevarlo a cualquier lado este no es multideporte como este no te dice ninguna funciones deportivas como puede decirte este pero joder que te lo puedes llevar perfectamente a una playa a un partido a una cena que no queda mal en ningún sitio y ya por último ¿vale? pues este ¿vale? que este como podéis ver es un diver una maravilla de Grand Seiko todos repito este vídeo va dedicado a los titanios por peso es que claro coges uno de titanio y pesa más o menos lo mismo no distingo mucho me parece que menos pese sea este es normal por el módulo que tiene que no tiene ningún tipo de maquinaria luego este y este pero vamos entre este y este os lo pongo uno en cada mano y hostia no se había que decirte cual pesa menos recuerdo la primera vez que cogí este que lo cogí en la tienda cuando fue la presentación en la Unión Suiza pensaba que era una maqueta cuando lo cogí dije wow esto es una maqueta no es el reloj es el auténtico o sea es así y de hecho este reloj salió de la presentación en Barcelona la primera vez que se presentaba este reloj en la tienda Unión Suiza evento celebrado por mi amigo Edu de la Unión Suiza esto es de La Guarda Joaquim de La Guarda vamos una de las mejores tiendas bueno una de las mejores no miento la mejor tienda Seiko de Barcelona y Cataluña y te diría España aparte de creo que es el que más vende de España y este ha salido también de La Guarda que es una tienda multimarca Joaquim que también consigue estas piezas porque algunos me habéis preguntado donde lo he sacado pues también viene de La Guarda ¿vale? Joaquim La Guarda ya La Guarda Jujés estas piezas los tres ¿vale? salvo este estos dos del mismo sitio y este es de Unión Suiza del amigo Edu ¿vale? bueno pues esto es el vídeo de las piezas de titanio ¿con cuál os quedáis? ¿vale? como reloj no miréis precio no miréis solo mirar calidades y uso que le daríais y esta es una lástima como así ya está ¿vale? bueno un abrazo para todos